Primeros capturados fueron Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias Bons, y Argenis Valero Ruiz, este último piloto del dron, quienes operaron desde el vehículo marca Chevrolet modelo Orlando color negro en la esquina de Curamichate a Esquina Bien. Fueron capturados en flagrancia por la inteligencia social, y es que unas personas vieron que ellos se bajaron de un vehículo y levantaron el dron. Eso les llamó su atención, y al escuchar la explosión, los rodearon hasta que llegaron los organismos de seguridad y se los entregaron. Posteriormente, con las declaraciones de estos sicarios, se empieza a hacer la investigación a través de los teléfonos, mensajes, para ubicar a todos los involucrados. El segundo grupo, que operó desde el Centro Empresarial Cipreses, integrado por Janín Fabiana Pernía, alias María, Brian de Jesús Oropesa Ruiz, alias Poeta, piloto del segundo dron, y Alberto José Bracho Rosques, encargado de la avanzada de elevar el segundo dron, alias Porto. Ya habían salido vía Colombia en un vehículo marca Jeep modelo Cherokee, azul celeste, ruta Varinas hacia San Cristóbal. También fue detenido. Los cuerpos de inteligencia siguen investigando los hechos para capturar a todos los implicados en este magnicidio que buscaba acabar con la vida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y todo el alto mando político-militar, y con ello, la paz del pueblo venezolano.